Muy buenas gracias a todos chicos, estamos un día más en el canal y hoy estamos para hablar del Pokken Tournament uy buah, que me ahogo del Pokken Tournament que saldrá para la Wii U en 2016, vale saldrá para la primavera o así y vale, lo primero que tenemos que decir es que se ha filtrado una imagen del mando y más o menos tendrá la misma fisiología o la misma forma como lo queráis llamar, que los normales o sea que por ese lado no tenemos ningún cambio así considerable, vale luego, bueno aquí tenéis la foto de lo que será la entrada al combate el primer entrenador con Lucario y el segundo con Pikachu bastante épico la verdad, bastante épico y bueno, luego tendremos unos asistentes, vale que se dan más o menos al estilo de Smash Bros, vale no tendrá mucho que ver con Tech en este juego, vale porque al haber asistentes nos confirma un poco que no tendrá mucho que ver con ello, vale luego, por ejemplo por ejemplo de los asistentes, aquí vemos a Lapras y a Snipey también tenemos allí a a Molga y y Fennekin que la verdad está está bastante bien esto, la verdad están como para ayudarte a hacer específicos movimientos y pues para joder al otro adversario evidentemente luego decir que cada entrenador evidentemente tendrá un asistente no va a tener uno sí y otro no cada entrenador tendrá su asistente no sé si van a ser dos o incluso de por ejemplo del set A puedes escoger a Molga o puedes escoger a Fennekin o escogerlos a los dos o del set B escoges a Snipey a Lapras o o escoges a uno no sé cómo ir a eso la verdad no no lo he conseguido a Brewer pero bueno ya sabemos que hay asistentes va a estar muy épico eso va a estar muy épico no he podido traer no he podido traer un gameplay porque me iba a saltar el copyright y paso o sea paso de que me salte el copyright cojo cojo no sé skins iba a decir cojo scans y ya está set de movimientos van a ser bastante diferentes a lo que son de Smash Bros y lo que lo que llevan los Pokémon normalmente vale por ejemplo bueno en Lucario me parece que van a ser un poco parecidos a lo que lleva en Smash Bros pero por ejemplo Pikachu va a ser una una locura va a tener movimientos totalmente diferentes bastante guapos porque los he estado viendo y bastante guapísimos además con los asistentes me imagino que tendrá más todavía o sea que la verdad ese Pikachu de Pokémon Tournament tiene muy buena muy buena pinta la verdad luego dentro del combate vale como estaréis viendo hay hay un como un ring ¿no? un ring de batalla que que bueno eso es al estilo Tekken ¿no? eso es de pues eso del juego de Tekken de siempre o sea de eso no cambia en el estilo de la compañía y y bueno no lo veo mal tampoco ¿vale? no se puede salir de ese ring ¿vale? he visto que si tan un golpe intenta sacar no se puede salir de ese ring y nada yo eso lo veo bien la verdad porque al ser combates así libres no vas a estar corriendo todo el campo y el otro detrás tuya luego en los combates habrá más de un round ¿vale? me parece que hay tres es al mejor de tres ronda uno por ejemplo ronda uno gana Lucario en otra gana Pikachu digo estos dos Pokémon porque son los que he cogido las imágenes del gameplay luego en el otro gana Pikachu y se decide en el tercero o gana dos Pikachu y pierde Lucario o al mejor de tres ¿vale? ronda de tres al mejor de tres luego habrá mega evoluciones porque he visto a Lucario mega evolucionar o sea que supongo que Gardevoir que también está en el juego mega evolucionará y bastante más o sea que eso yo lo veo bastante bien la verdad pero me parece que no son no son constantes las mega evoluciones o sea tú estás jugando ¿no? estás jugando normal luego mega evolucionas y creo que se te puede ir la mega evolución o sea que eso no lo veo no lo veo bien luego como estáis viendo la imagen pues están las las estas de vida ¿no? las imágenes de los entrenadores la barra de vida como siempre al estilo al estilo de compañía de Tekken y y nada eso bastante bastante normal bastante predecible y luego es decir que Pokéentournament saldrá para Wii U ¿vale? en en esto en 2016 pero no va a ser el principal juego de Pokémon para 2016 ya sabéis que en este 2016 de Pokémon Company va a ser va a ser el 20 aniversario ¿no? y por lo que han dicho ¿vale? como estáis leyendo aquí he sacado una información la he puesto yo por mi cuenta y en una reciente entrevista que la ha hecho el director de marketing de Pokémon Company se llama JC Smith creo o JC Smith o como lo queráis llamar ha revelado que eso que Pokéentournament no será o sea que está previsto para reclar de Wii U como ya han anunciado pero que no será la principal sorpresa para para este 2016 como acabo de decir ¿no? que le preguntaron a ver entrevistador ¿será Pokéentournament el plan principal del aniversario de 2016? y Smith respondió no no puedo decir nada más tengo pies de gato al respecto hay un montón de cosas planeadas para 2016 pero ahora mismo no puedo hablar de ellas o sea que eso quiere decir que en próximas fechas o en la Corocoro o lo que sea podría anunciar lo que es el juego de Pokémon un Pokémon tocho ya que Pokémon Mundo Mega Misterioso pertenecería al 2015 ya que en América saldrá en en noviembre creo que sale en América o sea que aunque en Europa salga el 2016 ese juego cuenta como que es de 2015 y ese juego no es el principal de 2016 o sea que puede que saquen el juego de Pokémon tocho para 2016 dos juegos en el mismo año yo lo veo un poco atosigan a la gente porque si tú tienes la Wii U y la 3DS si te compras los dos juegos vas a perder vas a perder bastante dinero y creo que la gente se encantaría solo por uno o por lo menos en mi caso me encantaría solo por uno y creo que sería el de 3DS el Pokémon tocho pero bueno eso es es asunto de ellos y ellos sabrán como lo lo montan y nada chicos era solo para informaros de este Pokémon Tournament que hemos visto bastantes cositas hemos visto lo del juego no anunciado pero si así dicho entre líneas que va a salir para 2016 tenéis varios vídeos en mi canal ¿vale? de esto Pokémon 2016 posibles juegos y juegos tochos confirmados luego tenéis el de Pokémon Plus y Pokémon Minus y tal por si os queréis informar un poco lo digo y nada más chicos like, favoritos comentéis espero que os haya gustado dejadme en los comentarios que os parece todo esto y nada más hasta la próxima adiós